Tendremos la información relacionada, derivada pues, del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Ha hecho declaraciones a un medio local allá en Celaya, Guanajuato, el fiscal de justicia del estado, Carlos Amarripa, dejando entrever que se puede tratar de la intervención del cártel de Santa Rosa de Lima, bajo la autoría justamente del atentado que terminó con la vida de la candidata y causó heridas o lesiones a varios más que estaban ahí acompañando a Gisela en su primer acto propiamente de campaña ocurrido allá el lunes pasado, como a estas horas, en Celaya, Guanajuato. Esto es lo que dijo el fiscal a Telediario, un medio local allá en Celaya, Guanajuato, en una entrevista matutina. Es la única vez que el fiscal Samarripa tuvo que decir eso. Ya está Israel a la torre. Tú tienes la información, Israel. Te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Como lo comentas, bueno, pues ya declaró Carlos Samarripa. Dice que es en cuestión de horas que iba a dar con los responsables del asesinato de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya por Morena. Sin embargo, te comento que, bueno, pues eso lo dijo hace aproximadamente 24 horas y no ha pasado nada hasta el momento. No ha informado tampoco nada a los medios de comunicación en general, que es lo que está sucediendo con la detención de estos personajes. Por lo regular, lo que sucede aquí en Guanajuato es que cuando hace una declaración así el fiscal es porque ya los tiene prácticamente detenidas a algunas personas implicadas en algún delito, Pepe. Correcto, correcto. Tenemos la voz, tenemos la voz del fiscal Samarripa cuando hace este comentario en entrevista para el telediario allá a un medio local. Son más de 30 entrevistas que hemos podido realizar y además de los indicios que hemos procesado nos han dado ya una información preliminar que nos permite definir, delinear una línea de investigación meridianamente clara y que esperemos que en breve tiempo, es decir, en horas, podamos nosotros lograr tener la identificación de las personas que perpetraron este ataque. Tenemos algunos indicios que hacen presumir precisamente la intervención de integrantes de este grupo criminal. El grupo criminal al cual se refiere el fiscal Samarripa es precisamente el cártel de Santa Rosa de Lima. Falta todavía, por supuesto, ahondar en la investigación, Israel Alatorre. Aprovecho para preguntarte qué hay del paradero de Fernando, el suegro de Alma Denise Sánchez Barragán, alcaldesa con licencia de Moroleón, Guanajuato, quien busca precisamente reelegirse en ese cargo y bueno, le secuestraron de una tienda, de una tienda, un almacén, estamos poniendo la imagen en telefórmula del momento en que varios sujetos encapuchados con armas largas lo introducen dentro de un vehículo. Él estaba dentro de una tienda de estas de autoservicio, estaba realizando alguna compra y ahí le llegaron cuatro sujetos armados y se lo llevaron obviamente por la fuerza, lo introdujeron en un vehículo de color gris y huyeron, huyeron del lugar. ¿Qué se sabe hasta el momento del paradero de este hombre identificado hasta ahora solamente como Fernando N. Israel? Hasta el momento sigue también sin conocerse qué es lo que está sucediendo en Moroleón. La alcaldesa, bueno, la candidata actualmente está deteniendo todo lo que es su campaña por esta situación y bueno, el fiscal sobre esta investigación no se ha pronunciado al respecto, es lo que se sabe acá en Guanajuato y bueno, ahí se está analizando por qué coincide precisamente con lo que fue el asesinato de Gisela en Celaya. Fue prácticamente por una hora y media de diferencia lo que sucedió en Moroleón tanto como en Celaya. Y bueno, sabemos de lo como ya comentabas tú, la mamá de la alcaldesa pues también fue asesinada hace tres años en el 2021 y iba por Movimiento Ciudadano, la alcaldesa actualmente sigue yendo por el mismo partido, pero ella estaba por brincar a Morena, sin embargo no pudo por cuestiones ahí de papeleo y se tuvo que quedar en Movimiento Ciudadano. Correcto, y está buscando la reelección, la reelección al frente de la alcaldía de Moroleón. A ella efectivamente hace tres años cuando andaba en campaña, campaña que la llevó finalmente a triunfar en la elección y quedarse con la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, le habían matado a la mamá. Es decir, es una mujer que atraviesa ya en este momento por graves, graves problemas y ahora con la desaparición del suegro todavía se ignora pues, como bien nos dices, el paradero. Quedamos muy al pendiente contigo Israel Alatorre. Pendientes también. Quedamos pendientes por supuesto y también hay un asunto conmovedor.